No lo trates, no, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Dere, Dere Yankee. Humo, contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo, tu opinión voy a quemar, no estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial, esperando por ti a ninguna le hable, que hoy el liberty no le he dado cable, con el record limpio soy culpable. Ey, ey. Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dice Colón patando bandera, tú habla como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Biddy, bing, bing, bang, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam. Biddy, bing, bing, bang, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y danzamos bien rico, cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica, amiguita. Mami, estás dura como las raspitas, tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras, un abrazo, baby, no me digas. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Dale, 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 dale. Nothing. Y eres de mi amor y me dicen que eres sincero, me pide por favor, me promete el mundo entero, Oh, sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero. Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre real. Estoy lista, para bailar, estoy lista, para gozar, estoy lista, beca, 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 Pero dime, no lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Nadie, 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 nadie. Sígui, tari, tari, tari. Tari, tari, tari. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!